Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hablar de Cataluña en el Mundial de 2018. Comenzamos. ¡Vamos! Bien, has dicho comentamos, tío. Ya tenía toque ahí el... Sí, lo he dicho, pero antes de nada hay que decir a la gente que se suscriban, que dan a la campanita porque es muy importante para que os lleguen todas las notificaciones y hay que empezar hablando de... Antes de Cataluña, del Mundial. A ver, y hemos hecho lo de Cataluña porque era un día más flojo del Mundial y ya entendéis por qué lo hemos hecho. Sí, es así, era un día más flojo. Me diréis que no. Y nada, vamos a hablar de los partidos. Empezamos por ese Inglaterra-Túnez. Inglaterra gana en el último minuto prácticamente, en el añadido. Harry Kane, dos goles, pero ha decepcionado otra vez más Inglaterra. Yo quiero decir que Inglaterra... Bueno, Túnez ha convencido más que Inglaterra. Tiene mucho menos talento, pero es que solo hay un nombre propio. Kane es el único jugador que vale de esa selección. A mi modo de ver, ya será. Lo decíamos antes de comenzar el partido, que la única diferencia es que ahora con Harry Kane, que tiene gol, puede estos partidos ganarlo. Y se ha demostrado, ha marcado dos goles y ya está ahí entre los máximos goleadores del Mundial. Con dos goles es fácil. Y luego está el riesgo de que nos comamos nuestras palabras y que Inglaterra gane el Mundial. No, bueno, a ver. Eso no creo que pase. Pero yo también estoy de acuerdo con Guillo, que Inglaterra es una selección muy floja. Claro, no, que sí, totalmente. Es que no tiene capacidad para hacer la cosa. Que antes lo gana Senegal. Claro. Eso por descontado. Y mañana juega Senegal. Yo solo digo eso. Mañana juega Senegal. Vamos, carajo. Bélgica-Panamá. Bélgica-Panamá. Bélgica otra vez deja un poco frío porque tiene muy buen medio campo. No estaban en England, pero igualmente tiene muy buen medio campo. Y ha ganado 3-0 ante una de las selecciones más flojas. Pero me sigue dejando este regustillo de, creo que esta selección puede hacer más. Es que tanto en este Mundial como en el pasado Mundial me parece una selección aburrida. No, lo siguiente. Y que esperas tanto de ese talento que finalmente no llega. Y es que ya cansa, cansa. Cansa y luego Lukaku que ha marcado dos goles. Ofensivamente han marcado buenos goles. Lo han hecho muy bien. Pero falta este toque que te enganche más o menos. Y ya vas a cerrar con el partido más flojo de un Mundial. Flojo. El Suecia-Coreal Sur. 1-0 para la Suecia con gol de penalti. Es que poco más podemos decir este partido. Hay un dato que mola mucho y que no tiene nada que ver con el partido. Por eso lo vamos a decir. Y es el de los entrenamientos de Corea. Sí, entrenamientos y partidos por el resto mundial. Jugaban con los números cambiados para despistar a los jugadores. Para sí que llegar al partido con peor preparación. Y nos vamos a quedar con otra noticia. Es que Kalinic abandona la convocatoria, la expedición de Croacia. Porque Dalic le ha echado de la convocatoria. Ojo, jugador echado. Croacia se queda con 22 jugadores de aquí al final del Mundial. ¿Y ha sido porque se negó a entrar en el campo? Se negó a entrar en el campo en el partido contra Nigeria a los 5 minutos en el 85. Y ha dicho Dalic que ya es un jugador que muchas veces le ha puesto esta excusa. O que le duele mucho la espalda. Y que un jugador lesionado, lesionado, no lo quiere subir. O sea, que ha dado a entender que dice que no quiere entrar, que está lesionado para... Sí, yo creo que hay algo más. Pero vamos, que tampoco... Seguro que poco a poco irá saliendo qué pasa ahí. Porque yo creo que tiene que haber un roce ante ambos. Pues ya no se entiende. Ese es muy turbio. Y otra cosa, ¿qué tenemos por ahí de Rodrigo Fáez? ¿Qué tenemos de Rodrigo Fáez? Ya empieza a sacar esos blogs en Rusia. Se va a quedar todo el mes en Moscú. Y claro, ha sacado un blog del partido inaugural con otro amigo Spursito. Así que van a estar los dos en partido inaugural y nada. Nos ha contado un poquillo el ambiente que se vive en Rusia. Tenéis que ir a su canal para verlo. Sí, lo tenéis aquí abajo en el link. Y ahora ya, sí, por fin, vamos con el tema principal de este vídeo. Que es la convocatoria hipotética de Cataluña en caso de que fuera al Mundial. Repetimos, Andrés. Que no buscamos la polémica. Nos hemos dado cuenta que algunos jugadores como Melinho David Savic, Keita Valdez, que van al Mundial, nacieron en Cataluña. Pero no buscamos la polémica con esto. Exacto. Que nadie se lo toma en malas. No, que no decimos absolutamente nada. Empezamos con nuestro once ideal en la portería, Andrés. Casilla. No puede ser otro. Que sin la S al final, no se equivoque. Casilla sin ver fútbol, diez años, es Casilla. ¿Te imaginas que ahora dicen? No, no, pero Iker Casillas no es catalán. No, no es catalán, es de Móstoles. En la defensa, Héctor Bellerín, Gerard Piqué, Bartra y la entre al izquierdo, Jordi Alba. Dos de ellos titulares con España. Es que podría ser la defensa de España perfectamente. Y en los otros dos ha sido polémico, bueno, Bellerín menos, pero Bartra ha hecho una muy buena temporada. Es una defensa de un nivel altísimo. Por cierto, vemos el ordenador porque está ahí el once, porque estamos mirando porno, otras cosas. Vamos con el centro del campo. Pivote defensivo, Serge Busquets. Interior, Serge y Roberto. Y interior, con mucha llegada, Milinkovic-Savic. Ojo, Serge y Roberto que pueden jugar de lateral y en medio de campo. Tenemos ahí polivalencia. Es una de las polémicas que no fuera al Mundial. Es uno de los grandes ausentes, supuestamente, de la selección española. Pero a mí lo que me gusta de este centro del campo es que es súper versátil. Sí. Yo creo que los tres se compaginan muy bien. Muy bien, sí. Porque Busquets se encarga de una cosa, Milinkovic-Savic de otra y Serge y Roberto de otra. Y sobre todo porque hemos dejado fuera como suplente, ahora lo diremos, a Sesc Fábregas. Que es otro jugadorazo. Y ahora vamos al ataque porque, ojo, hay uno que va al Mundial, Keita Valdez. Luego Mariano Díaz, que para nosotros siempre hemos dicho que podría haber ido al Mundial. Y arriba también Gerard Moreno, que mucha gente también lo puso en posible en la selección española. Sí. Vale, pues vamos a decir cuáles nuestros suplentes. Bueno, la convocatoria completa. Tienes el honor. Nuestro portero titular hemos dicho que casi ya, pero es que los suplentes no están nada mal. Son Pau López y Jordi Massic. Pau López, que suena muy cerca de Igalbetis y Massic también. Y Massic. Portero, el mejor portero segunda de todo el año. ¿Más a ver esa cierta del fútbol del mundo? Eso por descontado. Ah, bueno, vale. Perdón. Mira, la defensa suplente también es de la leche. Martín Montoya, lateral derecho, suplente. Y Aaron Caricol. A mí siempre me ha encantado el nombre de Aaron Caricol. Aaron Caricol, gran promesa del español. Bueno, una realidad ya del español. Lateral izquierdo. Centrales Jordi Amat y Sergi Gómez. No vi mal, no vi mal. Central de campo. Suplentes. Oriol Romeu, que es cierto que no está en su mejor momento, pero bueno, puede sacarse de provecho. Al final es un perfil muy parecido a Busquets. Aleña, Lissés, Fábregas, como hemos dicho antes. Aleña. Aquí hay mucho juego. Y en lugar de Keita Valde tenemos a Aleix Vidal, que también puede jugar de lateral. Espera, pón cargado a Aleix Vidal. ¿Cuál de izquierda? Tello y Aliva también de Ulofeu, que también puede caer a guionas, o sea que, ojo. Muy versátil, también nos hemos dejado fuera a otro mito como Bojan Kripic. Sí, pero Bojan, bueno, es que yo lo metía, tío, en la convocatoria. ¿Dejamos fuera de Ulofeu y metemos a Bojan? Yo, fíjate, dejaba fuera incluso... Bueno, es que Tello ha hecho un muy buen final de temporada. Yo no dejaba a Ulofeu por Bojan, ¿eh? ¿Y a Leña? Yo lo mantenía. No, a Leña, a lo mejor a Leña, jugando a comer bien, menos medio campista. Somos dos contra uno. Mira, perfecto. Pero mi voto vale el doble. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy doblemente calvo. No, no, dejamos fuera a Bojan Kripic, y es un jugador que me encanta, y Carles Aleña es otro que tiene detrás. Bueno, vale, venga, cedo. Y nada, ¿algo más que comentar? No, ya podemos ir cerrando el vídeo. Recordaros que tenéis ahí abajo la pestañita de suscribirse, la pestañita de campanita para activar las notificaciones. E iros a comunidad ahora mismo, porque estamos haciendo ahí juegos todos los días, y hemos puesto uno muy chulo, muy chulo ahí, que tenéis que gastar money, money, pero ficticio, no os preocupéis. Y deciros en comentarios qué os ha parecido el 11 de Cataluña, y la convocatoria que la tenéis en Twitter completa. Nos vemos. Chao. 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 Chao.